Música Y que te pensé Como te veneno Celebra tu día Que yo es que viví Como vivo yo La vida la vida Y a la buena Dios Música Bueno comandante Saludito Duña Salud, salud Ahí comando Música Tomadora Música Música Para estar no tejer A los que iban tres mujeres Por estar no tejer A los que iban tres mujeres Recolliendo flores Para la Mercedes Recolliendo flores Para la Mercedes Para la Mercedes Recolliendo flores Música Música Bueno Tito Núñez Bueno Tito Núñez ¿Qué hace este tiene? Música Tito Núñez Píngate a ver si te veneno Que como te veneno Píngate a ver si te veneno Píngate a ver si te veneno Que como te veneno Ay, te celebra tu día En que tanto cerro Te celebra tu día Ay, te celebra tu día En que tanto cerro Y en que tanto cerro Que celebra tu día Música Enseñale, enséñale Pero no dice nada Música Ya acabo de chupar No quemamos Bueno Ramírez Música Rubio Música 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 Que yo hay que vivir Que como vivo yo Que yo hay que vivir Ramírez Como vivo yo Ay, yo vivo la vida Rubio A la buena Dios Yo vivo la vida Que yo a la buena Dios A la buena Dios Que yo vivo la vida Ya, muchacha Música Bueno, coronel, coronel Música 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 Gracias por ver el video.